Bueno mi gente, pasó aquí el Kevin por mí, Kevin y sus aventuras Y vamos a ir, íbamos a ir al Cuchote, ¿verdad? Vamos Pero le dije, a ver, hay que desviarnos aquí para pasar a ver cómo está todo, ¿verdad? Tiene candado, ¿verdad? Vamos a ver, no, no tiene candado Ojalá que no tenga candado Vamos a pasar a ver aquí cómo está la huerta No, vamos a ver Vamos a ver aquí qué tal está No he venido Mira pues, cómo me quedó el greñero Me va a costar agarrarme una gorra también Se me paró de estar y me quedó Y aquí vamos con Kevin y sus aventuras No, Kevin está tremendo, coche Kevin está, está tremendo A él no le da miedo la, 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 la velocidad Nada, nada, nada No, ahí está chido pues Ahorita a ver si acabamos echamos una Algo acá les vamos a enseñar a ver A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa, vamos a ver Aquí no se empolva la droga No, no se había metido para acá Kevin, pues es su primera vez Estamos enseñando acá No será tan fuerte Sí, ahí Sí, ahí En el que les he hecho En el que se viajan con Las Reñas Otra vez, alto aire Sí Es sensoso Es sensoso Es sensoso que la bucina al fin de ver que la cantina pero la bucina al fin de ver que la cantina la bucina al fin de ver que ya van a ser todas las puertas si no aquí hay soquinas de besos allá de los besos podemos ir y que no haya llave y que tenga cargada bueno mi gente ya vine una vez más aquí a ver la huerta 8 Kevin es que no le da miedo a nadie miren miren para allá es el río acá vamos a ver voy a enseñar aquí es donde yo bañaba está hondito ahorita miren nomás les voy a enseñar aquí que te da miedo las vacas pero que estoy viendo que hay cerveza aquí si pues si aquí viene gente siempre me han preguntado como sería montar tu monto montatele está chiquito ese eso es para los puercos puercos no tenías a los frutos no gallinas y por qué no tenías la chiquita me voy a sacar un tabla ¿a dónde? tenías refri si todo y de dónde agarraban luz allá está la casa no una planta solar no una planta nomás ¿y esa casa es tuya? hey pero pero ¿quién vive ahí en ese caso? nadie no vive nadie ¿y por qué no te vienes a vivir acá? no pues no me conviene ¿te quieres en ir tú? ¿eh? ¿no te quieres en ir tú? no estoy solo ahorita usted me va a ir a la monja de Guanajuato no creo mira esa es la palma que miramos es de veras y tiene coco debería de tener ¿y la parota? ¿la parota? ahorita las vamos a ir a ver vamos a ir a ver que tal ¿cómo está todo eso? oigan que mango pero los plantados ¿por qué están en línea? oh sí están en línea dicen que están en es huerta y pues se tiene que ver en en línea pues sí porque están en línea sí mira aquí se ve para allá y pues se ven en linecita ahí están los manguitos y acá va la otra línea ya se ven grandes sí nos faltan otros seis ahí en medio unos cinco o seis se tiene que tirar uno y aquí estas palmitas se tienen que limpiar pero va ¿del otro lado del tuyo o de ya no? no, sí todos ahí arriba sí y aquí lo no estábamos viendo ¿verdad? ¿y esto qué es? esto era antes donde nosotros teníamos cercado así privado palmitas faltan tres ¿pero este qué dan? ¿esas? no más dan dan vista no más porque son hombres ¿no? dan vista y se ven bonitas miren mi gente aquí ya vinieron a a sacar tablas bueno bueno las que pudieron pero esta es una mesota esta sí es una mesa grande miren nomás yo la verdad yo la verdad yo no no sé quién ¿quién crees que haya sido? es uno de ahí de vejucos ¿o no te pidió mi persona? no se las pidió a mi hermana yo creo pero yo no yo no hubiera dado una parota la verdad oye cayó para allá y se tumbó la seta si puede le voy a decir que venga a acercarle ahí y no se puso una tabla y si más que se las hubiera enterrado ¿verdad? pues ocupa uno arreglar ahí va cosa que se ocupa le voy a decir a mi carnal y si sacaron hartas ¿eh? pero yo le voy a caer todo el mango ah pues sí sí se comen todo lo que está a su nivel del cuello y pues también está bien porque así se ve todo parejo miren aquí hay vaquitas y todo ¿cómo ven raza? gracias gracias por favor miren esto que arriba ¿no? ay ya se pararon mira a ti ya venga se te queda miedo a ti mira aquel ahí está el mero el mero semental mero semental Kevin está emocionado del limón y ahorita dicen que no hay limón es el limón raza mira no este si tiene harto y más que está al lado del agua dice Kevin que debería de hacer un pozo ¿para qué quiere un pozo? no este no había visto este mira acá hay más limón acá hay más limón acá hay más limón todo allá de la parte de aquí arriba hay limón ¿hasta dónde termina esto? esto hasta allá y cuando topa sale con el río caiga con el río no va a dar hasta la otra huerta hay otra huerta ahí para abajo va a dar hasta allá va a dar hasta allá aquí está aquí está aquí está ahí está miren raza allí ya hay un que otro este racimito de mango un racimito nomás qué 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 está caliente para acá ¿verdad? está caliente ¿verdad? está bien está fresquecita aquí no debería ser día de campo no debería ser día de campo no debería ser día de campo no aquí está bien fíjate que viene a las mujeres ¿sabes dónde donde va por donde va por toda el agua ahí está? oh pues sí pero aquí hay palos todos lados y cómo se ve de cuando venimos ahí arriba no sé cómo se ve el manchón verde nomás no pues nomás aquí es donde se ve el manchón verde nomás que está sumidito el burrito Kevin nos quedaste a ver la dona nos quedaste a ver la dona ¿cómo güey? ¿cómo? ¿cómo no te mueres? ¿cómo no te mueres? ay manchón no sabes que estoy de talla ya déjalo allá ya lo vamos a ver uno allá en la cama ¿qué cosa vale 200? el perfume de ¿es el único que tienes aquí? el de ¿cuál? el de busca el mío esto igual la viejita viejito yo soy la vieja ¿qué digo? no ¿me vomitó? no no ¿se puso a hacer donas? sí ¿se puso a donas? donas con la moto así un tirreguero y a mí me debe un zapato que me lo quemó mira miren miren ¿por qué? no pues la voy a cambiar por otra y por otra y dos mil dólares vale 500 dólares cada ganta las otras casas miren nomás vine aquí a la casa de doña Berta y estaba viendo y le digo que esto se ve muy curiosito esto sí me gustó bueno a mí me gustan las plantas pero eso me llamó la atención y aquí un cuchito que tiene aquí dice doña Berta que es parte de su equipo de ella y de de aquí de Berta Blocks parte del equipo miren nomás un taquito aquí que nos dio doña Berta Blocks aquí ¿cuántos están cuatro? ah doña Berta me dijo una muchacha que le manda un saludo y un abrazote que por favor le dijera yo se lo doy por ella dile muchísimas gracias un abrazote yo se doy el abrazo muchas gracias por el saludo y al lado y un abrazote para ir doña Berta Blocks dicen que la conocen mucho que la quieren mucho pues a usted salud muchas gracias un saludito bueno mi gente aquí venimos con mi gentais no sabemos la sorpresa que nos va a dar Mitchell no sabemos a dónde nos va a llevar muy bien no más dijeron que vamos a ir a Kutzamala vamos a ir a Kutzamala y a sacar los billetitos y a la y no nos tire por cuya a hacer más cosas hay que pasar a Zacapuato yo quiero ver el Zacapuato me dijeron que está bonito Zacapuato es muchas muchachas bonitas si me dejan allá en marcho pero no es eso que sean bonitas que no sean presumidas si me entiendes como ayer donde fuimos a Rivapala no donde fuimos Zacapuato no Kutzamala las muchachas eran muy muy gentiles muy amables muy cariñosas bueno yo me senté ahí estamos hablando con ella si pero como pude la construcción de mi guache en esta mi mamá lo me dijeron mira si mi gente entonces si yo me senté ahí y los guachas empezaron a hacer burla yo también me senté le dijeron abrázalo me abrazaron las guachas y yo esta bien pero ahí esta la foto ahí esta la foto ahí a ver si se las puedo poner porque yo no edito y luego no se como poner fotos pero a ver si si se las pongo aquí va a estar o o en el video de atrás ajá ya van a ver una foto ahí unas muchachitas ahí nada nada más allá yo le guitito cuando me cuando estoy platicando con las muchachas o algo yo le guitito le digo que que el que quieran menos a mi y así le digo y ya le preguntan cual te gusta y ya luego le preguntan cual te gusta y ya luego las muchachas eligen pero el que trae buen gallo ahorita es Kevin no a ver yo que Kevin es el bueno es el que le gusta a todas yo la rechazo ajá la rechazo si o no si si pues nos cuidamos tratamos de echárselas a Mitchell y se las echamos a Mitchell Mitchell es el que sale coronando aquí es el campeón del campeón a Mitchell y todas a Mitchell y todas a poco si Mitchell bonitas, medianas, gordas, flacas parejo yo soy como la creciente ahorita como la creciente el agujero que tiene caballero a la que diga Kevin a ver que tiene esa agujero salpicó que tiene que tiene si escuchaste lo que dijo si si a lo que sea de caballero siendo yo que sea de pollo ¿crees Kevin? Kevin ¿le darías un beso? Kevin le darías un beso a Mitchell si o no pues en el cachete en el pico a un ladito de la boca yo te la encuentro Kevin un ladito de la boca a ver Kevin cerquita si hubiera sido como de la pelicula que mordiera a una serpiente así y que tiene que chuparle we para no morirme we para el raso si si no es la única opción we me muero si no le chupes we si le chupes o no we a donde pues se le queda viendo no porque yo te llevo a un doctor we pero estamos en un cerro we así que no no alcanzamos a llegar es la única opción we me dejarías morir we no pues agarro la culebra para que me muerda también ya ándale van a estar los dos igual es mejor de chuparte mejor me muero yo también se muere conmigo si we que tal si le chupo we y se muere como quiera y luego que lo encuentren chupando de allá va a buscar así que los violé me van a me van a aparte de que me van a llevar a la carcel para no decir que me lo… que lo mataste lo mataste que lo chupé que lo chupé como era Michel y luego que se quede parado we y cuando ahí ay mi gente de estos ya te hablan muchas vulgaridades Ya salió mucha vulgaridad No, pero en la boca si le das un beso, ¿o no? No, pues Tú, Michi, si le das un beso Sí, güey, si se va a morir, sí Si se va a morir, sí ¿Y si no? No, no Pues se va a hacer muerto Ah La EMC Bueno, mi gente, pues aquí ya vamos camino, puente Los Desposados Estamos en Los Desposados, güey Estamos en Los Desposados Miren, les estoy grabando un poquito más la carretera Porque la gente me está pidiendo ver la carretera ¿Quiere ver la carretera? Aquí está la carretera, pues Está de primera y de segunda Sí, ¿verdad? Dice que le dijeron al presidente Ajá Dice, pues antes Que dijeron, hey, ¿cómo está la carretera? No, la carretera está de primera, dice ¿Por qué de primera? No, pues, dice, pues que no, porque está de primera No, ¿qué? Se vino a presentar su troconón a las caravanas De esas tajos del año Está la carga, ¿verdad? Sí Y ya se vino Y la chingada cuando llegaron Me dan un chingo de hoy O sea, bien despacito Con más diez Ay, no, porque la carretera está de primera Dice, a ver, mete la segunda No puede, dice, si se te apaga Pura primera Pura primera, tienes que ir en pura primera Pero hay cambio, pues Ya, 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 ¿no? Bueno, entonces, la de primera Ajá, ¿no? Vamos al salitre, a ver qué raro Puntan salitre ¿Aquí para acá? No, ahí sí hay salitre ¿Hay salitre, no? Aquí hay segundo Es salitre dos ¿Aquí? Sí Ese es el uno Y este es el dos ¿Y cuál es el bueno? Pues... Yo digo que es el dos, allá Atrás Este es el original ¿Aquí? Ajá No, pero ahorita vamos a lo que vamos No, allá no Allá, allá está Changu, güey, en esta casa Sí Atrás, el de aquí Atrás de los palos, sí Ajá Ahí en la cerca, allá Ahí donde está Ahora dije, mira Mira, ahí está, ahí está, allá lo vi La quinta noche se me da perro Me vi la mano Miren, aquí es donde les grabé el otro día En la noche, miren Sí Sí, ya lo está quitando No, por favor No, se enflaca Cuando los apaguen se dejen de ir No, ya no Se enflaca No le sale Se le sale el aire Ah, nos acaban de la gente, es buena Ajá Ajá Pues aquí estábamos nomás haciendo tráfico Porque Va Ira Ira Allá van peleando las güechas también Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, pa Bueno, mi gente Ya andamos aquí en Cozamala Aquí nos paramos un ratito Mitchell le está haciendo algo a su carita Para que vayan a ver a su canal Les dije que no salieran Ajá Les dije que no salieran Y ya ven Lo que pasa Mira, ahí va el del agua Aquí andamos esperando A ver qué vamos a ir a hacer ahorita ¿Va a venir tu mamá, Mitchell? A ver si llega su mamá A ver si vamos para allá con su mamá Y Vivi A ver si llega Vivi Mi gente, yo ocupo una cortadita de cabello Ya me miro medio la cuache yo Es un alucin wey ¿Quién? Yo, ¿por qué? Ando alucinando Un alucin, andamos de alucin Vamos a ver qué hay Mira, aquí estamos, aquí nos da la troca Ahí está Mitchell, ahí está Kevin Haciendo videos Bueno, pues aquí venimos Ya iban para la ramada, ¿no? Ya iban para la ramada, pero Dice que pasemos aquí Yo creo que está Está su carnal aquí tocando Carnal Paquito Vamos a ver A ver qué tal está el evento Sí, aquí está Ahí está Ahí está nomás Que pasemos aquí Earth Ángel Bueno T Living La Quinta Es un sol, el viento y el sol, el amor es un cuento de mancaba Y de mi tiempo, no nos cambia el mar Y de su creación, en el frente y en el azul Gente, yo nunca había venido para acá Ah no, que estrés, que estrés Aquí me traen a la playa escondida, aquí de Kutzamala Ahí está dormido, ahí subieron a la ramada Mira a la que está dormida Mira que gente pues, gente del Puchote Vamos a, ya viene tu mamá No, le está haciendo sonar a la canción ¿Cuáles son las buenas, Micho? Esta ¿Qué venderán aquí? Se quedaron pesados los camarones, ¿verdad? Te vas a vender, ahí te grabé Vamos a ver aquí que Ya llegamos, raza, aquí andamos con el Kevin Ya llegamos aquí a las ramaditas, aquí Juntada la gente aquí Ya nos vamos a esperar que llegue doña Berta Si se me llama a Perrona, ¿no, Micho? También lo salvamos Primo Ruchis Ey, sí Miren, raza, me pedí una agüita aquí preparadita aquí Con Michael y con Micho Dice que donde llegan, él es Michael Y es que tú eres Mitchell Si sabe a huevos de gallina Gracias Sí, son huevos tortilitos Gracias Nomás que yo lo pedí preparadito Algo preparadito aquí nomás Nomás que como que no va a abastecer este vaso No va a alcanzar para lo que yo Oye, y yo pedí primero que tú Que tú eres negro, güey Es que tú eres güero, yo soy negro Y aquí ya uno ya, este, ya, gana, ya Híjole, de las trancas Le voy a decir qué Esa qué es, muchacha? Michelada de refresco Michelada de refresco ¿No traía alcohol? No, le digo aquí a él Bueno, ¿qué? Lleva lo mismo que una Michelada, pero es refresco Alá, ¿por qué se ve más bonita y la mía se ve más? Porque me lo pides separado Tú pediste el vaso preparado Tú dices que te la preparabas Todo va a tornar diferente el vaso Alá, yo quería así Ya está bien, ya El de Kevin es el bueno Kevin es el bueno Te quedó pesado en París, güey Allá, Cristina Miren raza Miren mi gente acá había otra huerta de mangos ¿Y qué creen? Estos los tienen como que los cortan más pequeños No sé, no los dejan ir para arriba Voy a ver más o menos aquí qué dinámica usan para yo también usar allá Porque voy a meter unos 5 o 10 más manguitos Y ponerle ahí donde ya le recortamos Donde se están secando para ponerle más Porque ocupa más la huerta, ahorita como acaban de ver se ocupa más Mi gente Micho ya va a empezar a vender aquí algo Este a ver Ya, se llevó el dinero, todo tipo de necesidad Vamos a ver qué va a agarrar Para que le pongas a aportar toda la foto para la portada Ay no más Miren yo me pedí una piñita colada Una piñita colada Sin alcohol porque no bebemos ¿Qué te importa otra vez? Aquí está lo que me trajeron Aquí está lo que dijo mi padre Se te va a correr el suero Ya parece que eso le va a preocupar a Kevin Miren nomás aquí está aguacatito Chilito Está bueno el de Mitchell, sabe a mole Mole de mojarra Es mojarra la diabla Mojarra al mole Con la sensibilidad Ahí nos vemos ya Ya salimos de allá de los mochis De los United De los United Aquí viene el Kevin Kevin ya, tú ya suéltate ¿Han enojado Kevin? No, no te huites ¿Ustedes enojados o qué? Es que le dicen cosas en los en vivos Él anda trabajando aquí con Mitchie Él ya es del comando aquí de Mitchie Se lobo que le dijeron que se fuera a su suegro Que le iban a correr Ese lobo El que se enoja pierde Ahorita vamos a ir a ver allá una Vamos a ir a ver allá una amiga A ver si se deja grabar poquito La voy a sacar Si no, pues no Si no entras porque no entró Si no entras porque no quiso salir Ajá Si me entiendes Entonces estaba bien buena la comida ahí la verdad ¿Se acabaste el molcajete? Me acabé el molcajete mi gente ¿La comida? La comida pues El molcajete lo dejé Me lo hubiera traído Lo ocupaba para los chiles Sí, sí ¿Cómo sirven esos? Sí, sirven Como que están quemados ¿Están quemados? Ahí no están preparados Son más para la colina pues ¿Para lucir pues? Ajá No, pues sí Mira nomás Entonces ahorita vamos acá a Rivapalacios Vamos a ver cómo está todo el rollo ¿A dónde? Rivapalacios No, no, yo te equivoco a mala Te dije en Rivapalacios No, yo te equivoco a mala No, te dije desde hace rato Rivapalacios Les vamos a poner una cancioncita Poquito Porque está bien bonita Pónsela a Michi Ahí no va para que escuchen Y en el Chicago en la ciudad En lo bien pasado Los clientes bien sortidos Llegamos No, esa no era Ya estamos desde Culiacán No, esa tampoco Mi compa no se recondríquez Frente a las cámaras de mi compa Servando Aquí estamos en la primera Nos saltamos un correo Se llama El Bu Y cálense Bueno, pues ahí nos vemos mi gente No salió la cancion que queríamos No, esa tampoco Pero va Hay para que vayan oyendo un poco Para que vayan y digan Y andamos con la Pinocho y sus guaches Así le vamos a poner a este video Me dijeron que le pusiera Pinocho y sus panochadas Pero se van a ir mis panochas Quieren tener panochas Está muy feo Eso no Este, mejor Pinocho Y sus pinochadas No, no, no Pinocho Y sus guaches Un equipo preparado Para no que diga el señor Sigue Paquito tocando Al ratito pasamos Ahorita Vamos allá primero Aquí andamos esperando A Mitchell Coach Mitchell Ya nos tienen aquí parados Como hostes Y dirán La gente aquí se es loca Hay harta gente aquí Estamos esperando a ver A que hora sale Aquí pasamos a otro pueblo A este A Zacapato aquí Una vez vine yo a una fiesta aquí Pero estaban cerrados Ahí vienen guaches No, pues aquí vamos a ver Que hay A ver quiénes son Que las conozco guachas Estamos aquí De pinches emociones Tantancias Tenemos a ver Que vemos Vamos a ver Que hay Por mientras Les vamos a estar enseñando Aquí las callecitas Tienen que vernos Alguien de Zacapato Aunque no Miren nomás Yo pensé que ibas a poner La de borritas Nunca la pusiste Aquí andamos Pero creo que aquí en Zacapato Lo único que encontramos Fue el gym Algo bueno De perdida Pero aquí vamos a bajar A ver que hacemos Porque Está burbidón Bueno y entonces No sé que hacemos aquí Porque no hay nada Y nada más Ahí viene una motillo Vamos aquí en el kiosco Vamos a ver que hay De perdida Una paleta Un chicharrón preparado Se ve un poco triste Aquí Ahí viene un chicharrón Si vean Un chicharrón Díganla señora ¿Cómo se llama un chicharrón? Aquí andamos Van a decir Anden de rancho ¿Por qué? Ya no pegan las luces Tal vez ya no tiene batería Ni de la queda No ni de la queda Vamos con la venta Con los botones Bueno pues quién sabe Vamos a ver A ver Aquí que hay ¿Todos qué? Buenas noches Vamos a ver Aquí que agarramos ¿Te lo vas a sacar? ¿Te lo vas a sacar? No sé ¿Por qué? Yo estoy bien lleno No sé cómo comen tanto ¿Y a qué hora se empieza a poner bueno aquí doña? Como de las 8 ¿Y a qué hora son? ¿Ya son las 8? Porque ya se empezó a juntar a más gente No había nada ¿No había nada? No, estaba sola Ya llegamos Ya Me dice que tanta va Yo la neta no me acabo Un pedacito nomás Vámonos ya Sácalo aquí Kevin Ahí está una de 10 Me da una paleta de fresa por favor Muchas gracias ¿Cuántos serían? Ahí está Mira pues ¿No? ¿Y el chicharrón qué? Ya no Ahora pasamos aquí a Valderramita Porque va No hay nada Ahí para allá Vamos a ver aquí Qué arroyo con el pollo Aquí vive alguien que ya conocemos Vamos a ver Miren nomás Aquí Valderrama ¿Qué tan gran está Valderrama? Ahí Está chiquito Está bonito aquí Aquí viene mi hermana a la escuela Bueno mi gente Ya llegamos a Bejucos Va el día de hoy Ya anduvimos por todos lados Y ya llegamos a Bejucos A rematar Porque va Todo está aburrido Bueno Coatzamala está bien La neta no me quejo Coatzamala no me quejo Chulada de gente en Coatzamala Pero Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cuánto de feria me la cambió? Coatzamala ¿Puedes ver? Para acabar Sí Y aquí este pedo ¿Qué? No va a caer ¿Cuánto le dieron? Le dieron 20 pedo Alamás No pierdo No pierdo ¿Ganaste? Sí No perdió nada Ya ganaste Sácame Y acá también se está jugando otra partida Mi prima está jugando contra la maquinita Échale pues Nunca ganan aquí A la madre Sí Ahora sí No Ahora sí va a ganar Ahora sí Uh Sí No me estoy riendo Te dije Prima me lo debes Vamos a medias ¿Cuánto le dieron pues? 250 y 250 Menos 5 pesos Sí Mira Ya llevamos 40 Tú no ganas Todo dinero robado Por los viejitos aquí Mira nomás Raza Aquí en este pueblo Vamos a comer ahorita Nos la rifamos Dijimos No, no, no No te sientes Dijimos que Nadie quería ir por los tacos El que no va Paga Y pues fui yo Y pagué Aclara eso Pagué un chistito pues Pide las aguas pues Dijiste que Dijiste que ganas las aguas Tú las pagas Dile Y gente Le hicimos una broma A este A Kevin Le escondimos la moto Aquí Ahorita les vamos a enseñar A un staff De table Y a A Michi ¿Qué te dice Michi? ¿Qué van a tener la moto? Ajá A ver Ahorita vamos a ver Cómo anda A ver Qué dice Dice que se la acaba de comprar Su tío piba Uy Ya te estoy echando Un balazo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hijo de la chingada Ahora sí Ahí está Ahí está la moto Ahí está la moto Mi gente Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la moto Vamos a ver Qué dice Kevin Vamos a ver Monta Kevin Monta Kevin No se puede Ah mira Ya está parado Ahorita Pero qué crees Cómo uno piensa Que la bajadita Va a grabar ¿Qué buscas güey? No Nada Mira Ahí está Vamos a pedir los videos Vamos a pedir los videos Vamos a pedir los videos de aquí No No ¿Qué buscas güey? Ven con la llave aquí Yo para prender No hay nada ¿Dónde la dejaste? Es que sabes que la dejó La dejó Mira la dejó Aquí de frente Allí estaba Y ahí estaban los vatos Ahí estaba Acá Era la que vimos con nosotros Vale que se la habían robado Ahí estaba la moto Kevin Ahí estaba olía de la cabeza No estaba olía de la cabeza Kevin ahí estaba la moto No la tienes nadie Adentro ¿Ves? No hay nada Kevin Hasta la suerte Hasta la subida Ya no jale nada Hasta allá güey Caminando Pensaba que estaba Podía abajo Vamos a ayudarle a buscarla ¿O no? Subite güey Vamos a buscarla ¿Qué pasó güey? Subite güey Ya güey Vamos buscando aquí La moto ¿De qué? ¿Por qué? ¿Aquí está? ¿Es esa güey? No ¿Qué mina es esa? Se parece Si es esa moto No te equivocaste De troca güey La dejaste hasta acá No te equivocaste 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 No te equivocaste